Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacción a YouKnow desde Panamá 507 en la casa, el canal oficial de las reacciones de tus artistas favoritos, y por supuesto también de todo lo que pasa en el mundo, porque todo lo que pasa en el mundo merece una reacción. La diputada panameña, una de las pocas diputadas que votó en contra del proyecto nefasto, el 406, ese que nos tiene a todos aquí en 26 días de protecta consecutivos, entrevistó al doctor en leyes Silvio Guerra Morales, ¿verdad? Y aquí tenemos gran parte, porque todavía hay más, y prepárense porque cuando salga la exclusiva también vamos a reaccionar a eso, las palabras y las preguntas claves que le hace la diputada Zulay Rodríguez Luh, una de las pocas, y siempre lo voy a resaltar, que votó en contra de este proyecto ley y que en el de la moratoria se abstuvo, ya explicamos por qué, lo vimos y ella misma lo explicó, reaccionamos a eso también. Vamos a ver qué dice la diputada Zulay Rodríguez Luh, Rodríguez Luh, entrevistando a Silvio Guerra, el catedrático, uno de los abogados que nos tiene a nosotros bien duchos en esta increíble situación que estamos viviendo los panamegas, de verdad, legalmente hablando, por supuesto, él nos educa. Vamos a escuchar estas palabras, you know, dale play, escuchamos. ¿La derogatoria sería legal? ¿Resolvería el problema en tres días? Usted me va a decir a mí, como abogado, que si la asamblea dice voy a derogar lo que anteriormente hice mediante una ley, eso es faltar a algo, dar cabida a demanda, esa es la falacia y la mentira con que se viene engañando a la nación diciendo es que si derogamos la pidera entonces sí, no habrá cómo pagarle un real a la pidera porque lo perderemos todos. Eso no es cierto. Ahí está. Solamente es un pedacito y ahí escuchamos al otro abogado, creo que el conductor del programa, creo que también es apellido Moncada Luna, si no me equivoco. Vamos a escuchar también si él preguntó algo, pero ya queda claro de que es una falacia, una metemiedo por parte del gobierno y por parte de muchos diputados y de influencers, abogados y de abogados influencers, que lo que quieren es crear división, sin contar los medios de comunicación tradicionales que ya nadie los está viendo, ya nadie los quiere ver porque ya todo el mundo sabe para quién trabajan. Seguimos, vamos, vamos, vamos. Esto es así, dándole. Escuchemos. Quien tiene toda la de probar de los enormes daños ecológicos causados al Estado panameño es el Estado de Panamá. No la minera. Yo no entiendo cómo la minera, con pruebas testimoniales, documentales o de las que quieran, per se del mismo contrato, podrá ocultar el crematorio ecológico que lo tienen ahora mismo. Crematorio ecológico. Me quedo con esta palabra. Crematorio es que este señor siempre nos regala frases que ya están en el diccionario, pero que realmente él las combina y quedan cool, de verdad. Espectacular. Seguimos. Increíble. Proteta pacífica. Para proteta pacífica mejor no haya nada, ¿verdad? Porque con proteta pacífica nadie le va a hacer caso a nadie. Si usted no se va a la asamblea a gritar allá, nadie le va a hacer caso. ¡Oh! Dándole duro a los... ¡Oh! Y esta vez yo estoy pase un meme. Están escuchando lo que dijo el doctor. Ya van a decir, ¿no? Que anarquista, izquierdista, comunista, no sé qué. Porque usted está diciendo, está incitando a la gente que no haga protestas pacíficas, sino que haga bulla. ¿Quién ha dicho? Uno puede ir con paila, uno puede ir con pitos, uno puede ir con matraca, uno puede ir con muchas formas, con música, con bocina, haciéndole bulla. Y no estamos haciendo nada mal, estamos protestando. Eso es lo que quiero decir. Realmente me gusta porque la frase que él da nos enseña. Y nos demuestra a todos los panameños de que es muy cierto lo que ya sabemos. Si tú lo haces de forma pacífica, hasta se burlan de ti, hasta se ríen de ti. No se logra nada. Como siempre decimos aquí en Panamá, al panameño le gustan las malas. A las malas le gusta el panameño. Ya van a ver muchos puritanos rasgándose la vestida. Pero ¿cómo es posible, doctor Silvio Guerra, que usted haya dicho que pacífico? No, que no se... Ey, hemos hecho que el presidente tenga que hablar cuatro veces en cadena nacional. Cuatro veces. Eso no lo logramos nunca. Antes, cuando estábamos nada más en las redes sociales, chateando y opinando y opinando y opinando. Hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle. Y esto lo demostró una vez más aquí esta entrevista. Y es el programa de que tras la verdad, no me lo quiero perder, viene con todo. Ahí estamos. La pregunta es precisa y concisa. Y el resto del programa lo tendremos aquí en tu canal, Youno. Claro que sí, eso va a ser el domingo. Te invito a que lo veas. Lo van a dar por Next TV en Canal 21 a las 9 de la mañana. Eso ya fue grabado, pero lo van a subir ahí en ese momento. No se lo pierdan. Yo voy a reaccionar a lo que salga este domingo. Tengo entendido que el domingo son elecciones en Argentina. También reaccionamos a esas cosas. Muy pendiente entre Javier Milei y Sergio Massa. Todo aquí en tu canal, Youno, reaccionamos. No te lo pierdas porque vamos con todo. Seguimos con más. Y recuerda, un pueblo unido jamás, jamás será vencido. Gracias. 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 Gracias.